Más mal, aunque ya no somos nada, y el amor hace tiempo murió Vamos a repetir aquella noche de locura, de pasión que yo te levaba como un avión Después de hoy más ya nunca nos vemos, muy como si no nos conocemos Pero esta noche, vamos a hacerlo sin freno, que está caliente Vamos a comernos como de mente, que la noche es joven Aprovecha, que esta noche te va a satisfecha Está caliente, vamos a comernos como de mente, que la noche es joven Aprovecha, que esta noche te va a satisfecha Con tu tema yo te voy a complacer, con mi lengua de tus piernas te voy a lamer Es que yo sé los truquitos pa' satisfacer, tu ganas de bellaquera, de mi tienes Tranquila, hoy estás con el realquila, estás nerviosa mami te ve tequila Colpando la cuenta baby, hoy te es el vida, vas a gozar la mejor noche de tu vida Una móvil porno X sin censura, en mi cuarto esta velada de clausura Ya va siendo hora de verte desnuda, pa' comerte toda, bajo la luz de la luna Aunque ya no somos nada, y el amor hace tiempo murió Vamos a repetir aquella noche de locura, de pasión que yo te elevaba como un avión Después de hoy más ya nunca nos vemos, no hay como si no nos conocemos Pero esta noche Vamos a hacerlo sin freno, está caliente Vamos a comernos como de mente Que la noche es joven Aprovecha, que esta noche te va a satisfecha Está caliente, vamos a comernos como de mente Que la noche es joven Aprovecha, que esta noche te va a satisfecha Vamos a repetir Vamos a repetir Que el amor Me da, me da Voy aquí por la Gracias por ver el video